Estoy fascinada con el aviario nacional de Colombia. Lo que hay aquí es un tesoro escondido, que espero que no sea escondido por mucho más tiempo, sobre todo para la comunidad que vivimos afuera del país como yo. Venía con muchas expectativas de verlo y me voy feliz con las expectativas llenas y más. Lo que hay aquí es un tesoro, no solo por la belleza de las aves, sino por el esfuerzo que empieza para hacer una riqueza genética de las aves de Colombia para aumentarla y preservarla. Y espero poder contribuir con un granito de arena en ese sentido. Pero vengan a ver este aviario. Esto es único en su género, en el país más biodiverso del mundo. Tenemos la mayor cantidad de especies en Colombia y aquí vamos a encontrar por lo menos 160 o 170 especies de aves y mil, mil o más de mil individuos, aves de todo tamaño, tipo y color para todos los gustos.